Hugo Fernando Videla, porque cuando ayer se dio a conocer la noticia que desde hoy la gente puede salir a correr y también andar en bicicleta, Videla se puso como loco. Ya estaba desde esta mañana corriendo los 5 kilómetros que se autorizan. ¿Cómo le va Videla? Buen día. Buen día Lombardi, el gusto de saludarlo. ¿Cómo andan todos por allí? Todo bien, extrañándolo, a ver si algún día lo tenemos por aquí por la radio. Imposible, no creo que vaya. Así de contundente. Bueno, listo. No le quiero generar falsas expectativas. Usted no es político. No, no, y nunca lo seré tampoco. No, no, por eso no genera falsas expectativas. Es contundente. Y lo que pasa es que en este horario, hoy salí un poquito temprano de mis obligaciones, pero tengo que estar atento a mi otro trabajo. No puedo ir a la radio. Está bien, usted prioriza el otro trabajo, en síntesis, para ser claro y no dar tanta vuelta. Usted prioriza su otro trabajo. Nosotros estamos en el último lugar de la lista. Cada uno mira como quiere la situación. Yo tengo que cumplir un horario. Está bien, está bien. Hoy, por suerte, me han desvinculado unos minutos antes. Pero claro, si yo voy a la otra radio y puedo tener problemas, se pueden enojar conmigo. Ah, lo van a retar. Está bien. Sí, no sería ético hablar para otra radio desde Ciudad FM, ¿no? No sé, ese término ético, yo, la verdad, tendría que ver bien, analizarlo bien de qué se trata. Y cuándo utilizarlo. La verdad, pero bueno, el pelado me dice, no hay problema, pelado. Está bien, está bien. Bueno, bien, la vamos con la información deportiva. No vamos a entrar en una discusión interna de si usted puede venir, no puede venir, si el otro trabajo se lo permite o no. La gente dirá, yo quiero escuchar la información deportiva, no los problemas que tengan ustedes. Por supuesto, así tiene que ser, Lombardi. Bueno, no vamos a dar muchas vueltas más. Sin duda es el tema importante de las últimas horas. Tiene que ver con esta medida que ha tomado el gobernador Rodolfo Suárez con su equipo de entrar ya definitivamente en la fase 4. Esto es una medida importante desde lo deportivo y desde lo físico, más que deportivo, porque de manera recreativa vamos a poder salir a trotar y andar en bicicleta en un radio de 5 kilómetros desde la casa de cada uno. Y también profesores de educación física van a poder empezar a trabajar de manera particular, dando clases particulares con no más de dos personas en distintas clases. Es sin dudas una base importante en esta fase 4 en la cual estamos. Es importante tener en cuenta que hay un protocolo que sigue vigente, el respeto de la terminación del DNI, el tapabocas, no salivar en la vía pública, y salir y regresar desde el hogar en los horarios que ya todos conocemos. Lo más importante me parece a tener en cuenta, y es sin dudas un avance en esta fase 4 que tanto hablamos, es lo que va a suceder los días domingo a partir de ahora. Los días domingo no va a ser necesario el tema de la terminación del DNI, y van a poder salir todos, ¿sí? De lunes a sábado se respeta la terminación del DNI que tenemos para salir habitualmente, para salir a hacer las compras, y el día domingo vamos a poder salir todos a hacer estas actividades recreativas que pueden ser caminar, trotar, o andar en bicicleta en un radio de 5 kilómetros desde nuestras casas. Si te parece, Hugo, vamos a escuchar, queríamos tener la palabra de algún preparador físico, y también de algún docente, teniendo en cuenta que ahora los profesores de educación física van a poder dar clases particulares, lo llamamos a Sebastián Stipech, el ex entrenador del Centro Deportivo Rivadavia, que es preparador físico, que es docente, que es entrenador, y da su opinión respecto a estas medidas que ha tomado el gobierno de Mendoza. Respecto a las salidas, de salir a caminar o correr de forma masiva, yo pienso que se tiene que respetar al 100% el tema de la numeración del DNI. La gente tiene que tomar conciencia y tener en cuenta la numeración del documento y salir el día que les corresponde. Es la forma de cuidarse y, bueno, también por ahí, manejar, tratar de salir a caminar o correr o andar en bicicleta en lugares que no son muy transitados. No es necesario salir a caminar o correr o andar en bicicleta alrededor de la plaza más cercana de tu casa. Lo puede hacer por diversos recorridos. Una de las cosas muy importantes que hoy se da es que la actividad física también es muy recomendada por los médicos por el tema de que mejora el estado de ánimo. Previene y reduce el estrés, que es una enfermedad silenciosa, que hoy en día mucha gente anda a decir, no, que me duele esto, y es el estrés que por la vida acelerada que lleva uno. También la actividad física te ayuda a mejorar la ansiedad, la depresión. Entonces es muy importante. Por eso yo pienso que todo lo que tenga que ver con la relación a la actividad física se tendría que habilitar. Bueno, hasta ahí parte de lo que decía Stipech, que es profesor de Educación Física. Sí, sí, exactamente. Bueno, da clases en varias escuelas. Y hay que tener en cuenta, ya para cerrar este tema, que todavía no está permitida la apertura de los gimnasios. Se está trabajando en un protocolo, pero por ahora el tema de los gimnasios va a tener que esperar. Bueno, Stipech en otra parte de la charla, que es una nota un poco más larga, él cree que se puede llevar adelante con turnos, por supuesto, y teniendo las medidas necesarias en dichos locales, se puede volver a la actividad en los gimnasios, así que habrá que esperar. Y va a ser, sin dudas, hubo una semana importante, ¿no? Porque, como bien lo decía Sebastián Stipech en este audio que escuchábamos, va a ser importante ver si se respeta la distancia entre una persona y otra, y tener esos recaudos de no salir a trotar o andar en bicicleta en los lugares donde uno ya sabe que van a ser los más poblados. Vamos a hablar justamente de Rivadavia. Sabemos que, por ejemplo, la plazoleta Sargento Cabral va a ser uno de los lugares donde más gente se va a abocar. Bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que hay otros lugares que no necesariamente hay que ir a un espacio verde. Puede uno salir a caminar por las distintas calles del departamento con el tapa boca, por supuesto, respetando la terminación del DNI de lunes a sábado y tener la distancia suficiente de una persona u otra. Bueno, será importante ver cómo nos manejamos esta semana para saber si seguimos avanzando o si habrá una marcha atrás en esta medida. Mañana será proclamado por cuatro años más como presidente de AFA Chiquitapi en la Asamblea. Así es, así es, Hugo, como ya lo habíamos adelantado semanas atrás. Bueno, es la única lista que se presentó y Chiquitapi seguirá siendo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Se conoció en las últimas horas el apoyo de la Liga Mendocina, algo que también ha generado, obviamente, muchos reproches, como, por ejemplo, desde la dirigencia de San Martín. Recordemos lo que sucedió.